Hola, buenas noches. Pues me gustaría darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Luis Alejandro Romero Soto, investigador de la Universidad de Inglaterra de Ciencias Aplicadas de Noruega. Tuvo un problema con la red y pues no pudo acompañarnos en la charla en vivo, pero bueno, muy amablemente nos está ayudando a grabar este video. Y bueno, voy a platicar con él, voy a pasarle las preguntas que estuvimos realizando con el doctor Elías. Y bueno, para empezar, pues me gustaría que el doctor Luis Alejandro Romero Soto se presentara, nos platicara un poco de cuál ha sido su trayectoria académica, también de los premios que ha recibido un poco de su investigación. Entonces, pues le cedo la palabra al doctor. Por supuesto, muchísimas gracias, Laura, por la invitación, por el espacio. Siempre es un gusto poder participar en actividades relacionadas con los clubes de ciencias internacionales. Bueno, como me has presentado, me llamo Luis Alejandro Romero Soto. He nacido en Bolivia, soy originario de Bolivia y, bueno, actualmente trabajo en Noruega, en el grupo de biorefinería que forma parte del Instituto de Biotecnología de la Universidad de England de Ciencias Aplicadas. Bueno, yo soy ingeniero químico de formación, lo cual me tenía tal vez en la periferia de lo que se necesita para poder trabajar en biotecnología, pero tanto la investigación que ha formado parte de mi formación profesional como el doctorado que hice en Suecia en ingeniería en biotecnología acabaron de empujarme en esa dirección. Así que ahora soy lo que se podría considerar tal vez un híbrido de ingeniero en bioproceso porque todavía me resisto a soltar del todo mi formación en ingeniería. Y me parece que eso de hecho es una buena estrategia para poder pensar en los bioprocesos, pero tal vez desde una perspectiva que es un poquito más matemática. Y esto es algo que se ha visto que es completamente necesario en la actualidad, que uno desarrolle bioprocesos, pero que en algún momento se pregunte si es que esos bioprocesos pueden dejar la escala de laboratorio y realmente ser aplicados en un escenario más grande y que por supuesto llegue a más personas, a más usuarios finales. Y bueno, en el camino desde Bolivia hasta acá he participado en algunos eventos, ya sea representando a la universidad o representando al proyecto, donde he podido encontrar escenarios que me permitan un poco esparcir la palabra, por así decirlo. He participado en el Falling Walls en Berlín, también formado parte de la Semana de Innovación como uno de los 15 proyectos elegidos a nivel mundial, igual para poder hablar acerca de la iniciativa que se ha venido trabajando, que mi área es la de los biomateriales. Así que, bueno, estoy agradecido con cada una de esas instancias, porque siempre presentan oportunidades de poder hablarle a la gente acerca de lo que uno hace, acerca de cómo podemos resolver problemas que para un grupo de investigación, para una persona pueden parecer problemas que ni siquiera uno debería considerar el buscar soluciones, porque son problemas que uno los ve gigantescos, pero de eso se trata la ciencia, de poder encontrar caminos en común que nos lleven a un momento. Y por supuesto, una de estas es la sostenibilidad, tanto energética, tanto de bienes de consumo masivo. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos desde una perspectiva científica con lo que es la biorefinería aplicada. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la presentación, doctor, y pues damos paso a las preguntas. Pues la primera, ¿no? Pues, ¿qué es la energía? ¿Cómo podríamos definir esto tan importante? Claro que sí. Cuando doy algunos cursos acerca de lo que es metabolismo celular o de lo que es introducción a los sistemas biológicos, pero para poder llevar a cabo biotransformaciones, generalmente vemos el acápice de lo que es el ATP. Claro, el ATP desde una perspectiva celular es el adenosine trifosfato, y esa viene a ser como la divisa, como la moneda de intercambio que utilizan los sistemas vivos para poder llevar a cabo todo lo que hacen. Así que esta pregunta la voy a responder desde una perspectiva bien, bien ética, por lo cual pido disculpas. Y la energía es el término que utilizamos para definir esa capacidad de realizar trabajo, por así decirlo, de llevar a cabo actividades. Así que si es que lo vemos en un marco tal vez más tecnológico, en este caso la energía es la capacidad que se tiene, o sí, la capacidad que se tiene para poder llevar a cabo una tarea, para poder llevar a cabo un proceso. Ahora, sabemos que tradicionalmente la energía, al menos si lo vemos desde una perspectiva más de civilización humana, históricamente ha provenido de lo que son los combustibles fósiles, por supuesto, pero llega un momento en la historia humana que uno tiene que tomar una decisión, ¿no? Y es, nos ha traído hasta acá el uso de las energías no renovables, pero ¿hacia dónde nos va a llevar si es que nosotros lo continuamos? ¿O qué nos espera de aquí a 10, 15, 30 años? Y esa es la pregunta que seguramente nos ha traído a todos los que estamos participando en, ya sea en este webinar o ya sea en iniciativas personales o institucionales. Es, sabemos qué es la energía, sabemos hasta dónde hemos llegado gracias a ciertos tipos de energía, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo seres humanos? ¿Hacia dónde nos queremos dirigir? Y si es que la energía que nos ha traído a este punto es la energía que nos va a permitir seguir adelante. Y seguramente, al igual que muchos de los que están acá, nos planteamos, y es que más bien no convendría buscar otros tipos de energía, dentro de las cuales, por supuesto, están las energías renovables. Y ahí tenemos el pequeño fragmento, que es la bioenergía, que seguramente no va a dar un poco más. Ok, perfecto. Y, bueno, hablando un poco de esto de la energía, pues tú comentabas, ¿no?, que ahorita estamos, pensamos en energía y luego, luego se nos viene a la mente el petróleo, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes actuales de energía? ¿Cuáles son las fuentes que se utilizan, pues sí, en estos momentos en el mundo? Bueno, si es que nosotros lo viésemos, no necesariamente por la abundancia, pero tal vez en cuán generalizables están, tenemos, por supuesto, la energía que proviene de fuentes no renovables, ¿no? O lo que incluso algunos autores dicen, bueno, es energía que no es que no sea renovable, sino que es renovable en una larguísima escala, ¿no? Ahora tendríamos que esperar que residuos de origen biológico estén sometidos a condiciones tremendas de presión y temperatura y seguramente de aquí a unos cuantos decenas de mil o centenas de miles de años vamos a volver a tener energía que provenga de residuos fósiles. Pero bueno, por supuesto, nosotros le vamos a llamar energía que es no renovable, que la vemos en forma de petróleo, la vemos en forma de gas natural. Ahora, no es que las energías renovables, que es el siguiente grupo del que vamos a hablar, estén enteramente no explotadas, porque energía solar, energía eólica, energía geotérmica, ya se explota en algunas zonas del mundo, por supuesto. Ahora, uno puede ver el caso de muchos países europeos que, amparados por las mismas políticas, ya sean regionales de la eurozona o tal vez un poco más locales, lo que buscan es promover el uso de fuentes de energía que no sean fósiles. Y esto, por supuesto, que va acompañado de importantes incentivos económicos. También tenemos el caso de Estados Unidos, que tienen políticas en las que se promueve el tipo de emprendimientos verdes, por así decirlo. Que cuando uno presenta una posible solución a un problema, pero que el corazón tenga algo relacionado con lo que es la bioenergía, o hablando en un marco más general, los bioprocesos, igual se encuentran con un incentivo importante. Y, bueno, si es que nosotros vemos un poco más de cerca dentro de lo que son las energías renovables y tal vez energías que ya están en la actualidad, no explotadas en una gran medida, pero ya están ahí, y tal vez son las que nos van a acompañar más adelante, esperemos, cruzamos dedos de que sea así, está, por supuesto, la bioenergía, que ya sea en forma de combustibles que uno obtiene a partir de sistemas biológicos que sean como el bioetanol, por ejemplo, como el bioetanol, que es posible obtenerlo a partir de residuos agrícolas y como un mediador ahí metido en el proceso que viene a ser un sistema biológico, o incluso podemos pensar casi a lo que sonaría como ciencia ficción, que son las biobaterías, que es utilizando, digamos, el concepto de bioelectricidad, que es algo que es una maravilla desde una perspectiva celular, y que se pueden construir biobaterías en base a células vivas, siempre que se entienda bien cómo se lleva a cabo el movimiento de electrones internos. Así que, bueno, esas tal vez son las, para no extendernos mucho en esta pregunta en particular, lo que serían algunas de las fuentes de energía. Perfecto. Pues aquí también, un poco relacionado a esto, ¿cuáles son los obstáculos para eliminar nuestra dependencia del petróleo? Que pues ahorita es la petróleo, carbón, son gas natural, son las principales fuentes de energía, ¿no? Claro, me parece que esa es una pregunta, bueno, tanto interesante como una pregunta clave, porque nos proporciona el principal culpable de que nosotros hayamos llegado a depender en tal medida del petróleo, y tal vez de los combustibles fósiles, hablando en general, ¿no? Y son los costos. La energía generada a partir de lo que son combustibles fósiles es barata si es que se la compara con otras energías que todavía no han llegado a nivel de masificación necesario, ¿no? Y también, si lo vemos desde una perspectiva de derivados de petroquímicos, nos vamos a encontrar con el ejemplo clásico de lo que es el plástico. El plástico tal vez es uno de los derivados de petróleo más generalizados, que lastimosamente, y obviamente no es algo de lo que sentirse avergonzados, pero incluso si es que nosotros vemos brevemente lo que tenemos alrededor, seguramente vamos a encontrar sí o sí materiales que tienen origen petroquímico. La carcasa de celular, algunos implementos de uso diario, como son las computadoras, los mouse, todos están basados en este material. A mí me gustaba, hay un canal de divulgación científica que se llama Kurzgesagt, que es dicho en corto, en alemán, y es un canal de YouTube que es una obra de arte. Y tienen un video que habla acerca de los plásticos. Y este video lo explotan para mencionar cómo es que el plástico se ha situado ahí en el centro de la civilización humana, porque seguramente nosotros no podríamos pensar en el desarrollo científico-tecnológico que hemos tenido hasta este momento sin haber tenido a disposición un material tan versátil y tan barato como es el plástico. Y eso me parece que hace eco muy bien de por qué dependemos tanto del petróleo. Es porque está presente prácticamente en todas las facetas de nuestra vida. Y es muy difícil pensar en alternativas que nos den todo lo que nos da los combustibles fósiles, tanto respecto de costos, tanto respecto de disponibilidad y tanto respecto de versatilidad. Pero esto hace justamente interesante que uno tenga identificados cuáles son los obstáculos. El costo, la capacidad de masificar, digamos, una alternativa tal vez un poco más eco-friendly, pero yo pensaría que cualquier estrategia que se quiera desarrollar para poder eliminar esta dependencia del petróleo, que es algo muy complejo, tiene que pasar por llevar a cabo investigación que permita reducir los costos de las alternativas biotecnológicas cuando se las compara con las petroquímicas. Perfecto. Y bueno, también hablando de esto, ¿cuáles son los problemas que causa la producción de energía actualmente? Claro que sí. Me parece que acá vamos a tener que hacer las de un juez que solamente va a apuntar a una dirección y es, por supuesto, el impacto ambiental asociado que tiene. Cuando nosotros analizamos cuáles son los productos directos de que nosotros utilicemos energía que proviene de combustibles fósiles y lo que está casado a eso, que es la generación de derivados petroquímicos, siempre nosotros vamos a encontrar en alguna fase del proceso lo que son emisiones gaseosas. Y las emisiones gaseosas en este caso son las más problemáticas porque las emisiones gaseosas dejan de estar en el control de las personas o de las instituciones o de los países de cómo poder minimizar su impacto. Con las emisiones líquidas, que igual puede ser un problema tremendo si es que llega a cierta escala, pero de alguna manera se puede actuar directamente. En cambio, sobre las emisiones gaseosas, hay algunos mecanismos de captura, digamos, de gases, pero eso, por supuesto, que son tecnologías que son muy costosas y que todavía no están al alcance de muchos países. Así que yo pensaría que si tenemos que señalar a un culpable a quien se lo busque a justiciar, es, por supuesto, las emisiones gaseosas. Y estas emisiones gaseosas tradicionalmente van a ser, digamos, de dióxido de carbono, entre otros gases, que están modificando, por supuesto, la composición que tiene nuestra atmósfera y van a tener asociados muchos problemas, que si es que lo vemos tal vez más relacionado con la sociedad, ya tenemos el ejemplo de muchas ciudades capitales que tienen calidad del aire que es atroz, que seguramente si es que nosotros trajésemos por medio de una máquina del tiempo a alguien de hace 100 años atrás, se horrorizaría de que ya no puede ver ni siquiera hacia arriba y ver un cielo claro. Eso es lo que se percibe, pero ¿qué hay acerca de cuál es el efecto a largo plazo? Y ahí ya nos tropezamos con el monstruo de problema, que es, por supuesto, el climático. Y esto es consecuencia directa de que el ser humano haya estado emitiendo cantidades enormes de dióxido de carbono sin pensar en cuáles son tal vez las consecuencias a largo plazo. Así que, si es que vamos a elegir uno de tantos culpables, elegiremos las emisiones gaseosas. Perfecto. Pasemos a la siguiente. Bien, pues, ¿qué son las energías renovables? En este caso, las energías renovables las vamos a definir como cualquier tipo de energía que en una escala razonablemente corta de tiempo podemos volver a implementarlas o podemos volver a explotarlas. Eso quiere decir que ahí van a entrar energías que, por mucho que las utilicemos o por mucho que las explotemos, van a seguir estando disponibles. Esto, por supuesto, que descarta casi de entrada a lo que son los combustibles fósiles, ¿no? Porque si nosotros estamos definiendo la escala corta de tiempo, entonces ya no vale ese tecnicismo que tienen algunos autores de decir, pero es renovable, solo que en una escala larguísima. Entonces, si las hemos cortado de raíz el poder considerar estas energías, entonces las energías renovables son las que aún en un rango de tiempos corto pueden seguir siendo explotadas o mejor dicho, le vamos a decir, aprovechadas de una manera continua. Así que, con esa definición nos quedaremos. Perfecto. ¿Y por qué son importantes? Claro. Aquí ya llegamos a la parte jugosita de la discusión. La razón por la cual estas energías renovables son potencialmente como esenciales para el futuro de la humanidad es porque a comparación de sus primos lejanos, que son las energías tal vez basadas en combustibles fósiles, tienen un volumen de emisiones gaseosas si es que tienen muchísimo menor. El impacto ambiental asociado es igual enteramente distinto de cuando nosotros utilizamos combustibles fósiles. Nosotros, si vemos el ejemplo de lo que es la energía eólica, ¿cómo es que llega a transformarse en energía eléctrica? Si es que analizamos la energía geotérmica, si es que utilizamos la energía por movimientos de grandes cuerpos de agua, que también es algo que se suele utilizar bastante, y si es que incluso vamos ya a la parte de lo que es la bioenergía, en todos los casos vamos a tener que el impacto ambiental neto de estos tipos de energía no se pueden comparar en lo absoluto con el efecto ambiental que tienen o el impacto ambiental que tienen las energías basadas en combustibles fósiles. Así que esa es una de las principales razones por las cuales tendríamos que darles más importancia. Es porque inherentemente van a permitirnos minimizar o reducir en gran medida cuál es el impacto negativo que se tiene sobre el medio ambiente. Así que esa es una de las principales razones por las cuales son importantes estas energías renovables. ¿Y qué tipos hay? Las energías renovables que más comúnmente se conocen es la energía eólica, digamos, la energía geotérmica, la energía solar. La energía solar me parece particularmente interesante porque en Bolivia nosotros o al menos los que estamos trabajando en el campus universitario. Un tiempo se buscaba la implementación de paneles solares que permitiesen de alguna manera reducir el consumo de energía tradicional que se tenía, pero esto más que todo por una cuestión de ahorro dentro del campus. Y uno de los problemas con los que tropezaban era en la ciudad donde vivía y trabajaba en La Paz es una ciudad que está a una gran altitud, casi 200 metros sobre el mar y la radiación solar que nosotros recibimos es un poco más intensa por el hecho de la misma altitud. Ahora uno pensaría que eso inherentemente tendría que dar mayor eficiencia energética con los paneles solares, pero el problema era que había épocas del año que andaba muy nublado, así que uno decía ¿cómo es que teníamos esta ventaja de la tal vez relativa y que no podemos explotarla? Y eso siempre me quedaba como ruido de fondo de que este tipo de problemas que casi uno los conceptualizaría como logísticos quizás están dentro de las principales raíces, de las principales rosanas por los cuales no se ha llegado a masificar la utilización de las energías renovables, así que bueno, o sea, tenemos la eólica, la geotérmica, la solar y vamos a mencionar como cuarta, seguramente hay muchos subtipos de energías renovables, pero lo que es la bioenergía que tal vez es con la que tengo algo más de relación. Ok. Ah, perdón, aquí. ¿Cuál es la mejor energía renovable o esto sí va a depender? Depende mucho desde qué perspectiva se lo quiera llamar la mejor energía renovable. Si es que es desde la abundancia y no considerásemos cuán fácil es almacenarla o utilizarla, es por supuesto la energía solar, ¿no? porque ahí es como si nosotros tuviésemos un reactor nuclear a una distancia segura que es el sol y que el sol para cualquier aficionado a la astronomía saben que nos va a acompañar por mucho, mucho tiempo, más allá de la escala que se maneja para el progreso de la civilización, por supuesto. Así que desde una perspectiva de abundancia y de potencial disponibilidad tendríamos que mencionar necesariamente lo que es la energía solar. Ahora, como comentario, la energía solar a mí me parecía particularmente interesante porque cuando uno explora, digamos, el género de ciencia ficción, la energía solar se utilizaba como el motor o, bueno, como lo que permitía los viajes interestelares. Ahora, si es que lo dejamos el terreno fantasioso y lo vemos desde una perspectiva un poco más práctica, como actualmente no se puede depender enteramente de la energía solar o al menos no están dadas las condiciones, yo pensaría que uno de los mejores tipos de energía renovable tiene que ser considerada como la bioenergía. Y ahí menciono algo que también se ha mencionado en la discusión cuando estaba Elías, el caso particular de Suecia, que los suecos han llegado a un punto en el que basados en su generación de residuos orgánicos, ellos ya generan la cantidad suficiente de bioenergía en forma de biogás para poder satisfacer sus energías, sus requerimientos energéticos industriales y también para el sector de transporte. Así que me parece un excelente ejemplo de hasta qué punto se puede llevar esto de la energía renovable, si es que por supuesto va acompañado de políticas adecuadas del país y de el apoyo que se tiene que dar a las instituciones que pueden llevar a cabo esto, que es necesariamente algo relacionado con la investigación científica. Ok. Y bueno, creo que esta ya era la última pregunta. ¿Las energías renovables son energías limpias? Sí tenemos esta idea de que muchas energías renovables no contaminan, ¿no? Pero, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, aquí lo voy a responder de manera indirecta. Digamos que nosotros comparamos cuál es el impacto ambiental neto de utilizar un coche que funciona en base a gasolina y un coche eléctrico. Si es que analizamos desde la etapa de producción de cada uno de los vehículos, nos vamos a dar cuenta de que tal vez el impacto neto en la reducción de emisiones de todo tipo no es tan grande como nosotros quisiéramos pensar, ¿no? Pero, por supuesto, esto no es lo que se difunde como información. Uno suele, y esto es tal vez un mal hábito que tiene la sociedad o al que nos ha llevado la sociedad, y es no analizar el cuadro completo. Tal vez muchas veces estamos con el sesgo de opinión, que es que si yo trabajo, digamos, con bioenergía, en las charlas yo netamente me voy a enfocar en que estas energías no tienen el origen de combustibles fósiles. Pero en realidad tendría, si es que es desde una perspectiva de rigor científico, hablar del cuadro completo, ¿no? Veremos el caso del metano. Digamos, el metano que es uno de los mayoritarios cuando nosotros tenemos biogás. Si es que lo analizamos desde dónde se obtiene y cuál es lo que se puede utilizar como energía, por supuesto que es interesante que va a tener menores emisiones, pero no no carece completamente de emisiones gaseosas, porque cuando nosotros llevamos a cabo la combustión, digamos, del biogás y el metano, al combustionarse, ¿cuál es el producto principal generado? Es dióxido de carbono y es algo que nosotros ya generamos en la utilización de combustibles fósiles. Entonces, ahí nos vemos en la necesidad de analizarlo todo desde una perspectiva tal vez un poco más rigurosa científicamente, porque es decir, esta energía renovable al parecer igual genera emisiones gaseosas que son las que estoy tratando de combatir. Entonces, ya, tengo que sentarme y empezar a hacer algunos balances energéticos y balances de más y decir, realmente no emito nada negativo y en la mayor parte de las energías renovables en alguna de las etapas se tiene que pensar en que se generan emisiones. ¿Son energías más limpias que la energía que se tiene de los combustibles fósiles? Definitivamente sí, pero, por supuesto, se tiene que ser un poco más riguroso al analizar si es que no se emiten más emisiones en algún determinado momento de la implementación de estas tecnologías que nos permitan generar energías renovables. Pero bueno, o sea, la línea base es que son más limpias o muchísimo más limpias que la energía que nosotros tenemos a partir de combustibles fósiles. que nos quedaremos con ese mensaje. Sí, pues ya un último comentario, doctor Alejandro, pues muchas gracias por su tiempo, una pena lo de la red, pero bueno, ya tenemos aquí toda su opinión acerca de esto y para los chicos de clubes de ciencia que están interesados en estudiar temas relacionados con energías renovables, ¿qué carreras o qué pueden ellos estudiar para empezar a meterse en estos temas? Claro que sí, Laura, es un, me parece que es una pregunta interesante. Yo voy a partir del consejo de, desde una perspectiva muy personal. Yo diría que si ustedes quieren tener una visión bastante, bastante general de cómo funcionan los procesos, de cómo se puede llevar a cabo el aprovechamiento de distintos recursos naturales, una muy buena alternativa es que estudien ingeniería de procesos en general. No voy a decir, digamos, ingeniería química porque yo sé que esta denominación no es tan universal. En algunos sistemas educativos ustedes van a encontrar lo que es la ingeniería de procesos o la ingeniería de producción, pero algo que les permita tener una perspectiva amplia acerca de todas las distintas maneras en las que se puede llevar a cabo la transformación de lo que es materia prima a lo que son bienes de uso común. Ahora, por supuesto, también podrían optar por estudiar algo que los acerque al área en la que está más relacionada, digamos, el IAS, que he tenido el gusto de conocerlo al menos indirectamente y virtualmente, que tal vez sería una energía relacionada un poco más con el sector energético, digamos, ingeniería petrolera. O, si es que ustedes quieren tener una perspectiva que les permita más pensar en generación de energías limpias, pueden, digamos, estudiar alguna ingeniería que los acerque a la parte ambiental y después especializarse en lo que son energías, porque esa es una de las rutas más comunes que he observado, que ingenieros ambientales o ingenieros químicos especializan en lo que son energías renovables o gestión de energías. Hay N denominaciones para eso de las energías renovables. Así que, bueno, esas serían tal vez algunas de las posibles rutas que podría aconsejar, pero incluso si es que ustedes están estudiando algo que no esté dentro de lo que acabo de mencionar, uno tiene que tener la misma filosofía que han tenido y esto voy a dar un ejemplo, cuando uno analiza históricamente el origen de la teoría cuántica, por ejemplo, se da cuenta de que los investigadores han profundizado tanto en sus áreas que se han dado cuenta de que la química y la física no habían estado tan alejados como uno pensaría, ¿no? Ahora, me parece que ese mismo mensaje lo podemos tomar en la cuestión de las energías renovables, que si es que ustedes están estudiando algo y por medio de su propia formación como autodidactas o mediante posgrados pueden acercarse a aquello que ustedes quieren, que en este caso estamos pensando que son las energías renovables, hay muchas áreas que seguramente los pueden acercar de manera interesante, no solo la ingeniería, tenemos, digamos, la química pura, incluso he conocido personas que han estudiado matemática y que ahora trabajan con lo que es modelación de emisiones gaseosas, así que hay algunas áreas que los van a llevar más directamente a lo que es las energías renovables, pero por supuesto no se limiten por eso, sino siempre tengan en cuenta cuál es su objetivo y cómo acercarse a este objetivo, porque eso es lo bello de la ciencia, nosotros podemos entendernos incluso con personas que no tengan exactamente nuestra formación profesional, pero que al menos compartan hacia dónde se apunta en un mediano o en un largo plazo. Perfecto, pues muchísimas gracias doctor Alejandro, pues dejo aquí la conversación y espero que este video motive a muchos chicos a buscar un poco más del tema de energías renovables y también que se animen a estudiar algo relacionado con esto. Un gusto. Claro, por supuesto y un gusto igual Laura, te agradezco siempre por la oportunidad, es un gusto también el intercambio porque me parece que son también elegidas las preguntas que realmente permiten que se aborden los puntos claves de las temáticas, así que siempre agradezco Laura y hasta en otra ocasión. Hasta en otra ocasión, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!